¿Qué pasó en la Universidad César Vallejo en el minuto 74 del segundo tiempo del partido ante Alianza Lima? ¿Qué pasó entre Paolo Guerrero, Chicho Salas y Fleitas, quienes son los tres pilares de todo este problema del que se está hablando y que se ha armado en cuanto a la situación del futbolista que todavía pertenece a la Universidad César Vallejo? Digo, todavía pertenece porque no entendíamos qué carajo estaba pasando. Transcurría el minuto 73 del segundo tiempo entre Alianza Lima y la Universidad César Vallejo. Alianza Lima había encontrado el empate mediante un penal que se le cobró a Kevin Cerner y que lo terminó finiquitando en ese sentido Hernán Barcos. Y desde las cámaras de la Liga 1 Max nos señalaban que había pasado y que estaba pasando algo. Que en la banca de Trujillo, el entrenador de la Universidad César Vallejo y Hermos Salas había llamado a Paolo Guerrero para que pueda entrar y juegue ante Alianza Lima. No se acercaba, no se acercaba a Paolo Guerrero en la banca, no se cambiaba y seguía con la misma vestimenta y hacía como que calentado. Todo esto ante la atenta mirada de todos los periodistas dentro que estaban cubriendo el partido y que nos narraban lo que estaba suscitando en ese momento. Es entonces cuando la cámara poncha y ve en primer plano esta situación. Fleite se acercándose a hablar con Paolo Guerrero y Paolo Guerrero diciéndole No puedo jugar, no puedo jugar. Luego de esta escena se acerca Chicho Salas a Paolo Guerrero para hablar puntualmente con él. Tratándonos de convencer de que juegue. Nadie entendía qué carajo estaba pasando en ese momento. Ni la gente en la transmisión, ni siquiera el propio Fleitas, ni siquiera el propio Chicho Salas, nadie. Nadie sabía qué pasaba por la cabeza de Paolo Guerrero mientras nosotros veíamos las imágenes del futbolista y del entrenador diciéndose muchas cosas en pocos minutos. Nos llamó poderosamente la atención a todos que Guillermo Salas tenga que tratar de convencer a Paolo Guerrero para que juegue. Siendo este futbolista de la Universidad César Vallejo y siendo este mismo quien dijo semanas atrás de que tenía contrato con la Vallejo y de que iba a respetar a este mismo y que no había ninguna intención por parte de en este caso salir del cuadro de Trujillo. Ahí se le ve Chicho tratando de convencer a Paolo sin hacerle caso a Chicho ni mucho menos a Fleitas para que pueda entrar. Nadie sabía qué pasaba. Los minutos siguieron transcurriendo Alianza Lima volteó el partido y esta fue la anécdota del mismo. Esta fue la anécdota del partido. Además, hacen responsable a Paolo Guerrero de la derrota de la Universidad César Vallejo porque partiendo de esta situación como que la Universidad César Vallejo se desconcentró de alguna u otra manera. Hasta ahí quedó todo. El partido terminó, pitazo final. Cada uno de los camerinos. Paolo Guerrero, según lo que se dice, entró primero a los camerinos. Y la noticia era esto. Paolo Guerrero con Chicho Salas. Desde la transmisión, Gustavo Peralta informaba lo siguiente acerca de lo que podría haber sido el detonante de esta conversación entre entrenador y futbolista. Primero que se mostró muy molesto por lo sucedido. él mismo se dio cuenta y señala de todo lo que pudo ver desde el palco aquí en Occidente y lo sucedido, todo lo que se dio. Está muy, muy molesto, muy incómodo. Y lo que me dicen es que... A ver, lo voy a leer tal cual. No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto. Es lo que me dicen. Richard me comentó también de que sabe que Paolo después de esto, digamos, seguramente se va a querer ir, pero no lo va a soltar el presidente del club. Y la posición de Richard es que si no quiere seguir aquí, seguramente, con esas palabras textuales, lo que se venga sea el retiro para Paolo. Porque Vallejo no piensa soltarlo después de esto sucedido. No es una opinión que nosotros estemos dando, no es una postura. Es, en este caso, la respuesta de Richard Acuña después de lo sucedido. La palabra oficial del club, ¿no?, con relación al tema. Exacto. La posición de Richard es que sabe que Paolo se quiere ir. Después de esto, no es negociable para él ninguna salida. Y ahora mismo, según me cuentan, en interno producción, Paolo Guerrero se ha retirado del estadio Manciche. Lo ha hecho de forma individual en una camioneta. Es decir, no salió con el grueso del plantel, de sus compañeros. Y en este caso... A esto, hay que agregarle otra información. Fuerte intercape de palabras entre Guillermo Chichos Salas y Paolo Guerrero. En el camerino de la Universidad de César Vallejo, tras el partido ante Alianza Lima, situación escaló hasta el punto de ser separados. Ticho Salas, en conferencia de prensa, fue determinante en decirle que quiera futbolistas que quieran estar en el plantel, que quieran jugar para la Universidad de César Vallejo. Puntualmente, diciéndole a Paolo, pues, si no vas a querer jugar, perfecto, no te voy a tomar más en consideración. Se abría muchas posibilidades. Se gozaba de que seguro Paolo Guerrero no quería jugar, porque, para los que no sepan, según las nuevas normas de esta Liga 1, equipo, o en este caso futbolista, que tenga minutos en el clausura, no puede ser fichado por algún otro plantel. Si Paolo Guerrero jugaba el día de hoy ante Alianza Lima, no podía ser fichado por otro plantel de la Liga 1. Entonces, esto derivó en que todos pensáramos. Entonces, ¿va a llegar algún plantel de la Liga 1? ¿Alianza? Había mucho amareda con toda la situación. Hasta que hace poquito Kevin Pacheco soltó este tweet donde pues explica de alguna u otra manera todo lo sucedido. Kevin Pacheco, lo acabamos de informar en RPP Noticias. Paolo Guerrero solicitó el último jueves una reunión para desvincularse de la Universidad César Vallejo. El atacante de la selección pidió no jugar hasta que se pueda dar la reunión en un inicio pactada para ayer y luego para el lunes. Según fuentes de RPP Deportes, la posición de la Vallejo era conversar y ver la opción de llegar a un acuerdo. Pero tras lo sucedido en el Manciche la postura del club trujillano es que esa opción quede descartada. Quieren que Paolo Guerrero se quede para el torneo clausura. Agregado a esto hay otra información que cita que Guillermo Salas ante todo lo sucedido y ante las disputas verbales que ha tenido puntualmente con Paolo Guerrero pues si su accionar no lo va a tener más en cuenta en la Universidad César Vallejo. Lo va a separar digámoslo así. No sé si eso sea el punto de partida para que la Universidad César Vallejo tome la decisión de abrir caminos e irse por otro lado. Deslindarse del futbolista puntualmente. Ahora en otro partido que le deben que nos deben convenir es el que se está jugando ahorita en la Universidad de Deportes y Carlos Manucci ¿Por qué? me preguntarás tú. Puntualmente porque hay un futbolista de Manucci que en esta semana ha estado siendo vinculado con Alianza Lima me refiero a Matías Zúcar ¿Qué pasó con Matías Zúcar? Se lesionó Se lesionó en el calentamiento con Manucci y no ha sido tomado en cuenta y no ha sido tomado en consideración y no va a jugar el partido de día de hoy. ¿Por qué doy esto? Porque si Matías Zúcar jugaba hoy algunos minutos contra la U no podía fichar por Alianza Lima es lo mismo que ha pasado con Pablo Lavandeira futbolista que no ha viajado con Melgar a jugar ante Cusco FC en Cusco porque si juega algún minuto no puede fichar por algún otro equipo de la Liga 1 ¿Coincidencia? Sepa usted pero hoy ha sido el día de las novelas en los que futbolistas no han querido jugar y justamente estos vinculados a Alianza Lima ¿Será que Matías Zúcar llega a Alianza? ¿Será que Lavandeira llega a Alianza? ¿Qué va a pasar con el futuro de Pablo Guerrero? Bombas son las que se vienen en este mercado de fichajes Bombas son las que se vienen Personalmente creo que Pablo Guerrero está gestionando de mala manera su retorno al fútbol peruano y su salida a la Universidad César Vallejo pero bueno esa es la decisión de él ya está grandecito para saber qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer vamos a ver en qué termina toda esta novela así que nada gente espero que te haya gustado el video y si fue así un like me ayudaría un montón a seguir creciendo nos vemos se me cuidan chau 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 chau